Porque ese es nuestro propósito, de ahí en adelante, pues a la iglesia donde ustedes vayan, pues... Ustedes tienen que llegar a la iglesia y cumplir como miembros del cuerpo de Cristo donde quiera que estén Porque lo que nos interesa es que ustedes reciban la palabra de Dios y se enriquezcan y lo pongan por obra Porque entonces serán mejores cristianos Vamos a escuchar este canto, que es un canto pues como emblemático porque nos habla acerca del sacrificio de Jesucristo Mediante la sangre que Él derramó en la cruz para la salvación de toda la humanidad Solo que pues la humanidad tiene que darle una respuesta al Señor Él ya hizo la parte más importante La provisión que Él ha hecho es para toda la humanidad Pero si no toda la humanidad quiere, pues ya es decisión de cada quien Vamos a escuchar este canto que dice Con tu sangre Con tu sangre Nos has redimido Para nuestro Dios Para nuestro Dios De todo linaje Pueblo, lengua Y reinaré Y reinaré Para nuestro Dios Y reinaré Y reinaré Por la tierra Gloria al Cordero de Dios Y reinaré 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 Amorísimos, Padre de eterno, Corredor de Dios. 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 Exaltar al correo de gloria 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 Exaltar a gloria Exaltar al correo de 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 gloria Pero ni tú ni él pudieron escucharme Quise huir Alejarme de aquel extraño Aquel monstruo que amenazaba con destruirme Mi ritmo cardíaco iba en aumento Sobrepasaba los 200 latidos por minuto Me agitaba, me convulsionaba Me revolcaba para evitar el contacto con aquel tubo letal Pero el espacio era reducido Y el agresor llevaba todas las de ganar Finalmente y para desgracia mía La punta de succión que hirió una de mis piernitas La desprendió de un tajo Mutilado Y con dolor ¿Te imaginas madre? Yo seguí moviéndome Cada vez, cada vez más lento Pues aquel ambiente se tornó más agónico Yo te dije que a pesar de todo Sería capaz de arrastrarme para llegar a ti La punta de la aspiradora Me seguía insistentemente El médico la introducía Y buscaba a ciegas Le daba lo mismo arrancarme una piernita Un bracito o el tronco Yo seguí llorando En una agonía impresionante El tubo seguía buscándome Esta vez Enganchó un bracito Que también fue desprendido Recuerdo que te dije Que yo sería capaz de abrazarte con uno Negándose a morir Mi cuerpecito desgarrado Seguía sacudiéndose La manguera jalaba mi tronco Trataba de arrancarme la cabeza Y al fin lo logró El desmembramiento fue total Solo mi cabecita quedó dentro Era demasiado grande para ser succionada Entonces aquel médico introdujo unas pinzas Fue horrible madre Mi cabecita explotó como una nuez Para entonces ya tenía rato de estar muerto No sentía nada Madre Mamacita Sé que lo que te sucedió Te traumó Conozco madre Tus largas noches en vela Y tus sobresaltos Sé que me amas Porque sueñas conmigo Y más de una vez Te has preguntado Si yo Sería niño O niña ¿Sabes qué mamacita? ¿Te digo algo? ¿Sabías que los niños no deseados al nacer Son más amados? Soy niño mamacita Soy niño mamacita Me parezco más a ti Que a ese hombre Que debió ser mi padre ¿Cómo vas a olvidar lo que te ocurrió mamá? A cada momento le pido a Diosito Que borre de tu mente Esas pesadillas que turban tu descanso Y que te dan muerte en vida Mientras escribo esta carta Tengo a mi lado A Antonio Bueno Es un decir mamá Porque aquí en el reino donde me encuentro No tenemos Nombres ni apellidos A él A él también lo mató su mamá Porque una noche cuando ella regresaba a casa Fue violada ¿Sabes qué me ha dicho Antonio mamacita? Si mi mamá No amaba al hombre que la violó ¿Por qué no me amó a mí? Yo la hubiera amado Pero Madre Aquí en el reino del amor Solo entendemos eso El lenguaje del amor Por eso No entendemos argumentos Acerca del aborto ¿Sabes mamacita? A mí me dicen mis compañeros Que yo de seguro Hubiera sido Un gran dentista Mamá Mamacita Te extraño Cuando nos reunimos Madre Ya verás Qué manos tengo Quiero 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 que tú la sientas Al acariciarte No llores mamacita Perdóname Si acaso yo soy el culpable De tu sufrimiento Lucha 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 por olvidar el pasado Lucha para que seas feliz Si es necesario Olvídate de mi madre Me hubiera gustado tanto Que me arrullaras Y que me amamantaras Con la leche de tus pechos Ser acariciado Con las manos Tuyas Lindas Y semejantes A las mías Antes de despedirme Madre Quiero decirte Que para aliviar Un poco Tu remordimiento Préstanos a millones De niños Que no tienen voz La tuya Si madre Monta campañas En contra del aborto Si conoces A algún médico asesino O a alguna enfermera Sin conciencia Cámbiales ese corazón De piedra Por uno De carne Si conoces Si conoces A una madre joven Que quiera abortar Dile madre Dile que Dile que reflexione Que brinde Una oportunidad Maravillosa De subsistencia Perdóname Madrecita Por atormentarte Es mejor Decirte adiós Para no seguir Alimentando Ese dolor Que te lacera Y que te quema Por dentro Hasta que nos veamos Madre Te mostraré Y te enseñaré Lo mucho Que te amo Te espero aún Con estos labios Sin estrenar Para depositar en ti Un cálido beso De amor Tengo tantos besos Nuevos que darte Y muchos abrazos Guardados Para ti Hasta entonces Madre Hasta entonces Mamacita Adiós Yo Bueno Bueno queridos hermanos Pues Saludándoles nuevamente Para Desearles lo mejor Y pedirles que En el transcurso del tema Que es La importancia del cuerpo El cuerpo El cuerpo es Algo muy especial Que Dios Dios hizo Para que nosotros Tuviésemos Una oportunidad De rectificar Lo que se perdió Jesús dice En la palabra Que el vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido De manera que El cuerpo Toma una importancia Muy a pesar De La situación Que Que tiene Porque Tenemos un cuerpo Limitado Tenemos un cuerpo Sujeto a la muerte Tenemos un cuerpo Que está En relación Con el tiempo De nuestra vida Y En este sentido No somos eternos Hay un límite Hay Hay un hasta aquí Y Necesitamos Considerar La importancia De lo que es el cuerpo Imagínense ustedes Que La Virgen María Hubiera Abortado Imagínense Que Como en todos los tiempos Ha habido Medios Y formas De aborto Ya sea por medio De sustancias O por otros medios Pero Toda La vida En el ser humano Ha tenido Esa Esa Facilidad De De si No quiere La mujer Tener al niño Pues Lo puede abortar Hoy hay métodos Diferentes Pero De todas maneras El propósito Es Que el niño No nazca Imaginemos Que Las condiciones Estaba pasando La Virgen María Puesto que No se había Casado Estaba Comprometida En matrimonio Pero entre El compromiso Y la realización Tenía que pasar Un año Precisamente Un año De prueba Para Pues también Que Fuera un testimonio De que La mujer Pues estaba bien ¿Verdad? No iba Embarazada No iba Adelantada Por decirlo así Y Tenía que Esperarse un año Después de la promesa De matrimonio En donde ya Con la promesa Se formalizaba El matrimonio Para Realizarse En un año Y estaban en ese periodo Entre ella Y José Y ya todo era formal Casi era un hecho Nada más Faltaba la ejecución Entonces Imaginemos El momento En que Ella Por las circunstancias Que tenía Pues iba a quedar Embarazada Iba a quedar Este Concibiendo Y que hubiera Fácilmente Dicho Pues va a ser Una vergüenza A que va a decir La gente Mi honor Mi Mi familia Va a ser Esto Pues la comedilla Del día Y Todo el mundo Va a hablar mal Y El niño Va a nacer Antes de tiempo Según la cuenta De su casamiento Y Pues las condiciones Estaban ideales Ideales Para el aborto Y Sin embargo No lo hizo Porque ella Sabía que esto Era de Dios Y Por la palabra Nosotros entendemos Por la palabra Escrita Nosotros entendemos Que El ser humano Empieza Su Su vida Su formación En el momento Del acto Y En el acto De amor Que Dios Ha Permitido Para la Multiplicación De la raza humana Y para el deleite Del ser humano Desde ese momento Empieza la vida No es a las doce semanas No es Unos días después Es en el momento Que se unen las dos Por decirlo así Las dos semillas Y entonces Se forma Se forma un ser Por eso el Señor Dice Y serán Los dos En una carne Esto de una carne Se refiere Se refiere a la bendición Del hijo Cuando por el amor Los dos Se hacen una carne Los dos Se hacen una carne Por medio Del Del niño O de la persona Que más tarde Nacerá Y esto de una carne Pues Involucra la vida Transmitida A un ser humano Y pues La Biblia nos da Amplia información Sobre esto Totalmente Diferente a lo que Se puede decir hoy ¿Verdad? Pero Pues es palabra de Dios Y por medio de ella Podemos Saber exactamente Todo La 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 línea Del plan de Dios Para hacerlo Conveniente Y bueno Quiero leer En esta mañana La parte básica De nuestro Mensaje Y de ahí Pues se van a derivar Este Otras partes más Para nuestro bien Y nuestra información En el caso Del cuerpo De Jesús Importante Cuerpo Un cuerpo Pues lleno De De incógnitas En el sentido De que Ah Cómo fue formado Como Como Hombre Eh Siendo que El pecado Invadió A todo el mundo Eh Sin embargo Este Por el poder Y misterio De Dios Eh Lo apartó Y solamente Usó El medio Humano Que en este caso Fue una virgen Eh La virginidad En Dios Hermanos Tiene una Importancia Muy 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 grande Y por lo que Nos damos cuenta Y En lo que Sabemos De Dios Pues Fue La Virginidad De De ella La que Lo Lo Envolvió De manera Que Él pudiera Tener una Bendición Porque Pues la virginidad La ha dado Dios No para Eh Hacer que la mujer Sea una mercancía Sino Sino al contrario Para que La mujer Sea Dignificada Y Y No sea Menospreciada Y Y Tenga su Valor De honor Y de honra Y De esta manera La mujer Sea Distinguida Como Dice la Escritura Como un vaso Muy Muy precioso Delante De él Así que En esta mañana Pues vamos a A ver La La importancia Del Del cuerpo Humano Y voy a Permitirme leer Aquí en Las sagradas Escrituras Una de las Partes Importantes Que hay En relación A esto Hablando En hebreos Capítulo 10 De Los sacrificios Que se hacían Para La cubierta Del pecado Desde La antigüedad Habla De los Sacrificios Que Dios Estableció A través De la sangre Porque Pues la sangre Es Estimada Como la vida En el ser humano Y Era necesaria Sangre Inocente Por eso Dios Escogió Animales Especiales Él No Escogió Animales Salvajes Para Este Tipo De Sacrificios Sino Animales Mansos Tiernos Especiales Pues Y hablando De esto Habla Acerca También De lo Que iba A venir Más Adelante Y en El capítulo 10 De hebreos Dice Porque La ley Teniendo La sombra De los Bienes Venidores De la Imagen Misma De las Cosas Dice Nunca Puede Por los Mismos Sacrificios Que ofrecen Continuamente Cada año A ser Perfectos A los Que se Allegan De otra Manera Pues ya Cesarían De ofrecerse Porque Los que Tributan Este culto Limpios De una Vez No tendrían Más Conciencia De pecado Pero En estos Sacrificios Cada año Se hace Conmemoración De los Pecados Porque La sangre De los Toros Y De los Machos Cabríos No puede Quitar Los Pecados Así Como Borrarlos Lo único Que hacía Era Era Cubrirlos Con la Esperanza De que Llegara El que Los Borraría Obviamente A través De su Sangre Y dice El verso Cinco Por lo cual Entrando En el Mundo Dice Sacrificio Y presente No quisiste Más Me Apropiaste Cuerpo Y aquí Un comentario Los Sacrificios Que se Hacían Y los Presentes Que se Ofrecían Pues No podían Hacer Perfectos A los Santificados Por eso Dice Aquí Sacrificio Y presente No quisiste Más Me Apropiaste Cuerpo Holocaustos Y expiaciones Por el Pecado No te Agradaron Entonces Dije M Aquí En la Cabecera Del libro Está Escrito De Mí Para Que Haga Oh Dios Tu Voluntad Diciendo Arriba Como ya Leímos Sacrificio Y presente Y Holocaustos Y Expiaciones Por el Pecado No Quisiste Ni Te Agradaron Las Cuales Cosas Se Ofrecen Según La Ley Entonces Dijo M Aquí Para Que Haga Oh Dios Tu Voluntad Quita Lo Primero O sea Los Sacrificios Para Establecer Lo Último En la Realidad Y En este Misterio Y Realidad Encontramos Nuestra Salvación Si no Hubiera sido Posible La Manifestación Del Cuerpo De Cristo No Tendríamos Ninguna Esperanza De Salvación Porque Aunque El Cristo Ya Existía Antes De La Constitución Del Mundo Según Lo Que Podemos Saber Por La Palabra De Dios Que Antes De La Constitución Del Mundo Ya El Cristo Existía Porque El Cristo Es La Misma Palabra De Dios Es Con Su Palabra El Dios Mismo Y Lo Que Pasó Fue Que Se Se Encarnó Y Encarnándose Tuvo La Necesidad De Un Cuerpo Y Este Cuerpo Es El Cuerpo De Jesús El Cual Por El Poder De Dios Tuvo Que Haber Nacido Sin Mancha Y Sin Contaminación Y Por Lo Tanto Sin Pecado Y Esto Nos Garantiza El Hecho De Que Podemos Acercarnos A Dios Con Toda Confianza Sabiendo Que Es Un Ser Perfecto Y Sin Pecado Y Sin Maldad Y Por Lo Tanto Es Total Y Absolutamente Suficiente Para No Solo Perdonar Porque Perdonar Es Cubrir Sino Borrar Los Pecados Que Nosotros Confesemos Para Que Entonces Él Se Encargue De Tomarlos Perdonarlos Perdonarlos Que Podemos Llegar Sin Mancha Y Sin Contaminación Precisamente Aquí en Colosenses Capítulo Uno Versículos Veintiuno Adelante Dice A vosotros También Quierais Quierais En Otro Tiempo Extraños Y Enemigos De Ánimo En Malas Obras Ahora Empero Os Ha Reconciliado Estoy Leyendo El 1 21 De Colosenses Y En El 22 Dice En El Cuerpo De Su Carne Por Medio De Muerte Para Aceros Santos Y Sin Mancha E Irreprensibles Delante De El Así Que Que Mayor Garantía Tenemos Que Esto Mismo Que Este Escrito Y Más Arriba En El Mimo Capítulo Aquí En Colosenses Dice El Verso 14 Capítulo Uno De Colosenses Verso 14 Dice El Cual Es La Imagen Del Dios Invisible El Prinogénito De Toda Creación O De Toda Cratura Más Bien El Primogénito De Toda Criatora Porque Por Él Fueron Creadas Todas Las Cosas Que Están En Los Cielos Que Están En La Tierra Visibles E Invisibles Sean Tronos Sean Dominios Sean Principados Sean Potestades Todo Fue Creado Por Él Y Para Él Y Él Es Antes De Todas Las Cosas Y Por Él Todas Las Cosas Subsisten Pues Es Fácil Entenderlo Porque Cristo Es La Palabra De Dios Así De sencillo Cristo Es La Palabra De Dios Dice Dice Él Es Antes De Todas Las Cosas Y Por Él Todas Las Cosas Subsisten Estoy Leyendo Colosenses 1 Porque Ahí Está Este Misterio Revelado En Parte Y Él Es La Cabeza Del Cuerpo Que Es La Iglesia El Que Es El Principio El Primogénito De Los Muertos Para Que En Todo Tenga El Primado Porque Por Cuanto Agradó Al Padre Que En Él Habitase Toda Plenitud Y Aquí Ya Empieza A Manifestar El Cuerpo De Jesús Porque En El Cuerpo De Jesús Estuvo El Cristo O Sea Por Decirlo Así Era Dos Naturalezas En Una Por Un Lado El Cristo Eterno Palabra De Dios El Verbo Y Por Otro Lado El Deceptáculo O O Sea El Cuerpo Por Eso Vean Ustedes La Importancia Del Cuerpo Pero Pues Desgraciadamente Nosotros Podemos Usar El Cuerpo Para Mal No Considerando La Importancia Que Tiene Y Es Que No Hay Otra Manera De Recuperar Lo Que Se Perdió Porque Es Muy Claro Que El Señor Dice En Su Palabra Que Él Vino A Buscar Y A Salvar Lo Que Se Había Perdido Y Sin el Cuerpo De Cristo Tampoco Hay Resurrección Porque Porque El Verso 20 De Colosenses 1 Dice Y Por El Reconciliar Todas Las Cosas Asimismo Pacificando Por La Sangre De Su Cruz Así Lo Que Está En La Tierra Como Lo Que Está En Los Cielos Porque Por El Pecado Fue Afectada La Tierra Y También Los Cielos Aquí Es Un Sentido Plural Cielos Diferentes Ámbitos Diferentes Lugares Fueron Afectados Los Cielos Y Dice A Vosotros También Que Erais En Otro Tiempo Extraños Y En Enemigos De Ánimo En Malas Obras Ahora Empero Os Ha Reconciliado En El Cuerpo De Su Carne Por Medio De Muerte Para Hacernos Santos Y Sin Mancha Irreprensibles Delante De Él Con Una Sola Condición Si Empero Permanecéis Fundados Y Firmes En La Fe Y Sin Moveros De La Esperanza Del Evangelio Que Habéis Oído El Cual Es Predicado A Toda Criatura Que Está Debajo Del Cielo Del Cual Yo Pablo Soy Hecho Ministro Y Ahora Me Gozo En Lo Que Padezco Por Vos Vos Y Cumplo En Mi Carne Precisamente Del Cuerpo En Este Caso Pablo Dice Y Cumplo En Mi Cuerpo Y Cumplo En Mi Carne Lo Que Falta De Las Aflicciones De Cristo Por Su Cuerpo Que Es La Iglesia Ahora El Cuerpo De Cristo Manifestado En El Mundo Somos Nosotros Vean La Importancia Así Que No Podemos Hacer Y Deshacer Con Nuestro Cuerpo Mencionando Versiones Como Las Que Se Manejan Hoy Verdad Es Mi Cuerpo Y Yo Puedo Hacer Con Mi Cuerpo Lo Que Se Me Antoje Válgase La Expresión Yo Puedo Hacer Con Mi Cuerpo Lo Que Se Me De La Gana Yo Puedo Hacer Con Mi Cuerpo Parar Una Gestación O Continuar La O O Tener Los Hijos Que Yo Quiera Por eso Aquí En Hebreos Donde Leímos Primero Verdad Más Me Apropiaste Cuerpo Dice El Verso Cuatro Del Capítulo Diez Verso Cinco Dice Por lo Cuál Entrando En El Mundo Cuando Entró En El Mundo En El Tiempo Y En El Espacio Que Tenemos Pues Cuando Empezó La Humanidad Cuando Dios Creó Adán Hombre Y Mujer Y Les Puso Por Nombre A Ellos Adán A Los Dos Por Eso Dice El Verso Cinco Por Lo Cuál Entrando En El Mundo Dice Sacrificio Y Presente No Quisiste Entonces Me Apropiaste Cuerpo Holocaustos Y Expiaciones Por El Pecado No Te Agradaron Entonces Dije M Aquí En La Cabecera Del Libro Está Escrito De M Para Que Haga Oh Dios Tu Voluntad Diciendo Sacrificio Presente Y Holocaustos Y Expiaciones Por El Pecado No Quisiste Ni Te Agradaron Las Cuales Cosas Se Ofrecen Según La Ley Bueno Ahora Hermanos En El Cuerpo De Jesucristo Tenemos Un Derramamiento De La Gracia De Dios Y En Esa Gracia De Dios Todo Aquel Que Invoque De Corazón Al Señor Jesucristo Pidiendo Perdón Por Sus Pecados Por Sus Maldades Reconociendo Que Es Pecador Y Que Necesita La Salvación De Su Alma Y El Perdón De Sus Pecados Entonces Se Aplica Consumiendose O Consumándose Más Bien Consumándose La Salvación Del Alma Y El Perdón De Los Pecados Que Tanto Necesitamos Para Que En La Hora Final Estemos Listos Y Venga La Eternidad Que No Tiene Límites Por Supuesto Porque No Tiene Comparación Por Muchos Años Que Vivamos Aquí No Hay Ninguna Comparación Posible Para Decir Tiempo Y Eternidad La Eternidad Es Para Siempre Como Se Entiende Y Aquí En Primera De Timoteo También Capítulo 3 Verso 16 Dice Y sin Contradicción Grande Es El Misterio De La Piedad Dios Ha sido Manifestado En Carne Ha sido Justificado Con El Espíritu Ha sido Visto De Los Ángeles Ha sido Predicado A Los Gentiles Ha sido Creído En El Mundo Ha sido Recibido En Gloria Así Que Esto Nos Da Toda La Luz En Relación A El Sacrificio De Jesucristo A Través Precisamente Del Cuerpo A Través Del Cuerpo Sin Cuerpo No Habría Salvación Y Sin Nuestro Cuerpo Tampoco Habría Redención Porque Es A Través De Nuestro Cuerpo Que Manifestamos Una Entrega Absoluta Como Dios Manda Como Dios Quiere Por eso Podemos Leer Allí En El Libro De Romanos En El Capítulo Uno En El Libro De Romanos En El Capítulo Perdón En El Capítulo Doce Verso Uno Muy Claramente Lo Que Lo Que Dice En Relación Al Cuerpo Así Que Hermanos Yo Ruego Por Por Las Misericordias De Dios Que Presentéis Vuestros Cuerpos Oigan Esto Presentéis Vuestros Cuerpos En Sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios Que Debe Ser Vuestro Racional Culto Y No Se Conformen A Este Mundo Pero Reformense Por Por Renovación De Su Entendimiento Para Que Experimentéis Cual Sea La Buena Voluntad De Dios Agradable Y Perfecta Como Vamos A Tener La Experiencia De La Voluntad De Dios Pues A Través De Lo Que Hagamos Con El Cuerpo El Cuerpo No Es Nuestro El Cuerpo Dios Nos Lo Dio Y Por decirlo Así Es Como Un Préstamo Para Que Recuperemos Manifestar Nuestra Voluntad Y Decirle A Dios Pues Si Quiero Señor Gracias Por La Oportunidad Que Me Has Dado De Venir A Nacer A Pesar De Los Límites Porque Por Medio Del Nacimiento Y De La Formación Y De La Manifestación De Mi Cuerpo Puedo Hacer Decisiones Y En Estas Decisiones Yo Te Escojo A Ti Yo Escojo Tu Camino Escojo Y Aquí En Hebreos 10 También Verso 19 Así Que Hermanos Teniendo Libertad Para Entrar En El Santuario Por La Sangre De Jesucristo Por El Camino Que Él Nos Consagró Nuevo Y Vivo Por El Velo Esto Es Por Su Cuerpo Aquí El Cuerpo De Jesucristo Está Comparado A Un Velo Hermanos Un Velo Que Mucho Es Misterio Un Velo Que Precisamente Hace Eso Vela Oculta En Gran Parte Misterios El Cuerpo Tiene Misterios Y Cuando Somos Espirituales Hay Sacrificio En El Cuerpo Obviamente Por ejemplo Hablaríamos Del Ayuno Cuando Las Personas Se Ponen En Ayuno Cuando Los Cristianos Se Ponen En Ayuno Se Hacen Más Espirituales Nada Más Que Eso Si Hay Que Cuidar Que No Sea Un Ayuno Muy Prolongado Porque Entonces Va a Quedar Puro Espíritu Y Nada De Carne Pero El Ayuno Nos Hace Más Espirituales Y El Sacrificio En El Servicio A Dios Pues Nos Establecen La Espiritualidad De Manera Hermanos Que En Este Mensaje Me Noten Muchos Ejemplos Por ejemplo El Cuerpo De Samson Para Que Fue Usado Hermanos El Cuerpo De Samson Miren Un Escogido De Dios Y Sin Embargo Nunca Se Le Quitó La Voluntad Para Hacer Lo Que Él Estimó Conveniente Que Cosas Teniendo Los Dones De Dios Y Nosotros Como Siervos Como Ministros Tenemos Los Dones De Dios Pero Miren Rápidamente Les Dago Una Lista Perdió La Victoria Y Tuvo Aflicción Segundo Perdió Su Fuerza Tercero Perdió Su Conocimiento Cuarto Perdió Su Visión Quinto Perdió Su Hogar Sexto Perdió Su Libertad Séptimo Perdió Su Servicio Como Juez Que Cosas Hablo Aquí Nada Más Rápidamente Sin Detalles Hay Muchísimos Detalles En Esta Historia Que Nos Pasaríamos Un Buen Tiempo Pero Bueno No Hay Más Tiempo Hermanos También Estamos Sujetos Por El Tiempo A Través Del Cuerpo Y Jesús Se Sujetó Al Tempo Al Espacio A Las Circunstancias Al Hambre A La Sed Al Sueño Al Caminar No Aparecer Y Desaparecer El Apareció Desapareció Después De Su Resurrección El Nunca Apareció Desapareció Mientras Estuvo Antes De Su Resurrección El Si Lo Hizo Después De Su Resurrección Y Esto Tiene Una Importancia Muy Vital Hermano Jaime Fonseca Pide Por Yadira Fonseca Para Que Sane Su Hija Hermana Diana Saluda Y Pide Oración Por Vinicio Y Luz María Por Su Salud Y Para Que Dios Los Bendiga Hermano Miguel García Como Siempre Gracias Hermanos Un Ollente Ha sido Miguel García Manda Saludos Y Pide Oración Por Su Esposa Seguimos Orando Hermanos Mi Hijo Está Un Piquito Mejor Un Puntito Más Arriba Pero Está Batallando Señor Te Pedimos Por La Hermana Diana Que Saluda Y Pide Oración Por Vinicio Y Luz María Para Que La Salud En Ellos Se Manifieste Para Que Dios Los Bendiga Bendíselo Señor Bendíselo Lo Mismo Que A Mi Hijo Sácalo Adelante Señor Total Y Absolutamente Si Estás Mandando Una Prueba Para Una Lección De Él Personal Ahí No Podemos Meternos Ahí Solamente Eres Tú Y Él Pero Estamos En Tu Voluntad Y Lo Que Tú Decidas Está Bien Señor Lo Que Tú Digas Está Bien Jaime Fonseca Señor Te Está Pidiendo Yadira Fonseca Para Que Sane Su Hija Señor Pon Tu Mano En Esos Lugares En Esas Áreas Donde Hay Enfermedad Donde Hay Dolor Donde Hay Situaciones Difíciles Nos Unimos Con Nuestro Grano De Arena A La Oración De Ellos Para Que Junto Con Otros Cristianos Oremos Por Esto Y Se Haga Más La Fuerza Hermana Diana Señor Además De Saludarnos Pide Oración Por Vinicio Y Luz María Para Que Tú Los Sanes Tú Los Bendigas Y Tú Los Mantengas En Prosperidad Física Económica Pero Sobre Todo Hermano Este Señor Sobre Todo Padre Prosperidad Espiritual Hombre Riquísimos Como Abraham Señor Como Jacob Como Los Demás Patriarcas Fueron Riquísimos Pero Supieron Manejar Sus Intereses Siempre Te pusieron En Primer Lugar Donde Quiera Que Estaban Hacían Un Templo Levantaban Altares Nunca Se Olvidaron De Ti Señor Y Ellos Supieron Manejar Sus Riquezas Y No Sus Riquezas Los Manejaron A Ellos En Esta Mañana Te Rogamos Por Jesús Bendigas A Estas Personas Señor Porque Vivimos Tiempos Muy Peligrosos Todo Te Lo Pedimos En El Nombre Y Fe De Jesús El Señor Salvador Así Que Hermanos Pues De Hoy En Adelante Usemos Nuestro Cuerpo Para Honra Gloria Y Alabanza Y Bendición De Dios Para No Perder Lo Que Perdió Samson Que Perdió La Victoria Y Tuvo Derrota Porque Luego El Placer Inmediato Nos Engaña ¿Verdad? El Aquí Y El Ahora Pero Si Es Fuera De La Voluntad De Dios Pues Nos Va Destruir También Perdió Su Fuerza Perdió Su Fuerza Luego No Tenemos Fuerza Ya Ni Para Ir Al Templo Hermanos Perdemos Las Ganas Perdemos La Fuerza En La Oración Y Pues Todo Esto Hermano Lo Tenía Por Don Perdió También Su Conocimiento Porque Llegó El Momento Que Ya No Se Dio Cuenta Que Jehová No Estaba Con Él Hay Una Frase Que Dice Que Dolor Que Drama Perdió Su Visión Porque Sus Ojos Fueron Sacados Y Todo Esto Sucedió En Su Cuerpo Hermanos Todo Esto Sucedió En Su Cuerpo Y Todo Porque Le Gustó Mucho El Placer Sexual El Placer Sexual Es Terrible Fuera De La Voluntad De Dios Dios Nos Ha Dado El Sexo Como Una Bendición Para Multiplicación Pero El Sexo También Tiene Placer Y Si Nada Más Buscamos El Deleite Pues Vamos A Cometer Errores Gravísimos Como Le Pasó A Samson Perdió Su Hogar Hermanos Fue Llevado A Gaza Y Ahí Este Y Ahí Lo Destruyeron Lo Pusieron Como Un Esclavo Y A Volar Se Fue Verdad Porque Ahí Murió Bueno Hermanos Un Placer Haber Estado Con Ustedes Espero Que Este Corta Mensaje Porque Tiene Mucha Tela De Dónde Cortar Nos Ayude Para Entender La Importancia De Nuestro Cuerpo Nuestro Cuerpo No Es Para Libertad El Evangelio De Nuestro Señor Jesucristo Tuvo El Agrado